Bueno amigos, supuestamente Baby Dogecoin pues quemaron 3 cuatrillones que fue equivalente a 2.1 millones que fueron quemados pero lo vimos en el precio, así que chequemos Bueno, regresamos con otro nuevo video aquí, rapidito aquí viendo el token de Baby Dogecoin como tú puedes ver ahorita pues el precio está abajo con 2.6%, todavía tiene 2, 4, 6, 8, 9 ceros con 6 y con la quema que hicieron pues no se vio mucho que se elevara el precio que fueron 3 cuatrillones de monedas que se quemaron con un equivalente casi a 2 millones de dólares pero aquí el mercado, estamos viendo aquí el cap de mercado está en verde pero no tenemos ningún porcentaje, que se encuentra en 181 millones el cap del mercado totalmente diluida que ha bajado un 2.8% y el volumen pues también ha bajado 23% con solamente en las últimas 24 horas con 1.9 millones pero todavía es bastante, hay muchos inversionistas que están invirtiendo en esta moneda hasta ahorita el supply que está mostrando aquí pues se ve que es de menos creo que antes estaba en 400, ahorita está en 268 pero todavía aquí el máximo todavía están mostrando que es 4.20 en adelante que son todavía muchísimas monedas vamos a ver rápidamente aquí la gráfica como tú puedes ver aquí la gráfica de hoy día pero si lo vemos aquí en los últimos 7 días el 1 de octubre que supuestamente se hizo una quema aquí lo estamos viendo que antes del 1 de octubre el 30 de septiembre todavía el precio estaba en número 6 y luego tuvo una subida que llegó al 7 vamos a ver el 1 de octubre aquí el 1 de octubre vemos tempranito que estaba en el número 7 si llegó a alcanzar, creo que no mucho pero no pasó del 7 y supuestamente con la quema que hicieron pues no se vio mucho el precio que haya subido al contrario estuvo bajando más me imagino que las personas estuvieron vendiendo más monedas o intercambiando pero no vimos el precio que se elevara tan siquiera un 10% del precio normal ahorita si tú quieres todavía invertir en esta moneda 50 dólares que tú pongas hoy día aquí en la moneda tendrías más o menos la cantidad de 73 billones de monedas que son bastantes eso ya es una decisión tuya si tú vas a detener esa cantidad por un largo tiempo o solamente por un par de meses hasta que tú saques algo de ganancia esa es una decisión que tú tienes que hacer al momento que hagas compra en esta moneda pero vamos a ver rápidamente aquí lo que están diciendo en su Twitter oficial aquí pues el 1 de octubre sí ellos completaron aquí y compartieron que dice burn complete 3 cuatrillones que fue valorado a 2.1 millones que fue quemado y aquí está una prueba de supuestamente el gráfico que aquí se quemó hace 14 segundos se quemaron todos estos 3 cuatrillones que fue lo equivalente a 2.1 millones que fue aquí entonces vamos a ver qué más ellos publicaron aquí porque su cumpleaños cuando se lanzó la moneda fue el 1 de octubre aquí tenemos 3 cuatrillones is now worth 2 millones de dólares así que se va a estar quemando pero sí ellos lo quemaron y aquí también están poniendo todavía el giveaway que van a estar dando un Tesla para las personas que quieran también agarrar un Tesla gratis así que chequenlo ustedes y también aquí están celebrando los 615.000 holders ahorita que tiene Baby Doge Coin o sea Baby Doge Army que ya son bastantes vamos a ver rápidamente aquí la gráfica como tú puedes ver aquí aquí tenemos las gráficas y los números que se encuentran aquí en Biscan como tú puedes ver aquí tenemos los 615.000 holders que ahorita están aquí ya más de 2.8 millones de transferencias que se han hecho y vamos a ver ahorita los holders aquí como tú puedes ver aquí se han quemado solamente 37.2% que es equivalente a 109 millones de dólares que se han quemado será que todas estas quemas ayudará a subir el precio que tiene ahorita Baby Doge Coin porque 3.4 millones pues no es nada no se vio mucho que se reflectara aquí en el precio yo creo que para que pudiera subir más el precio aquí de esta moneda tendrían que quemar muchísimas más o que haya más inversionistas para comprar más monedas así que la decisión es de ustedes amigos que ustedes creen que se quemaron suficiente para que subiera el precio tan siquiera romper un 0 o dos ceros que lo que piensas sigue deteniendo esta moneda si sigue deteniendo esta moneda es porque crees que esta moneda te podría dar también bueno beneficios a largo plazo déjame saber el comentario de aquí abajo que vamos a estar analizando también y vamos a estar viendo también cómo va esta moneda en el transcurso de estos meses para finales de este año así que si eres Baby Doge Army déjame saber el comentario de aquí abajo y así pues nos vemos hasta el próximo video un saludo para todos ustedes sigue su madre ¡Suscríbete!